Hola amigos, esto es RandomX, una vez más gracias por acompañarme en otro proyecto más que tengo ahora mismo. Tengo, pues esta mañana pude encontrar esta máquina que me la dieron gratis, pues según el dueño o la persona que me la dio me dijo que no sirve, entonces pues tuve que, al principio como que no quería ir, pero pues siendo gratis como que ya me la pusieron difícil. Y quería compartir esto porque hay muchas veces que uno ve la oportunidad, pero tal vez por no saber o muchas veces por no tener como transportar algo así, o la ayuda con quien traerla pues dejamos pasar oportunidades como esta, pero con un poquito de ánimo y también suerte, yo creo que no hay por qué no conseguir algo parecido a esto, y quería compartir con ustedes algunos detallitos que me encantan de esta máquina. En primer lugar, no es una máquina de marca, es como el nombre o la marca que viene con esta máquina, nunca la he escuchado antes, ni creo que la vuelva a escuchar porque no es tan popular, pero es antigua igual que las otras que han visto, pero lo que me gusta de esta mesita es que es súper compacta y pequeña, y también tiene el frero o el mecanismo de pedal, básicamente que todo funciona bajo pedal, no tiene motor, entonces pues esto es algo que no tengo en mi pequeña colección que tengo, no la había tenido, pero igual me sirve, entonces tengo todo el mecanismo, pero tiene también esta cajita de guardar cosas que entra y sale, que al principio pensé que estaba rota porque venía así, entonces no sabía que era para tener o guardar algo, entonces pensé que estaba roto y no le presté mucha atención, pero cuando me acerqué un poco más a inspeccionar, pues tenía esto, entonces es algo súper cómodo, y también tiene estas cajitas, bueno, que están trabadas, pero no es fácil de abrir, voy a intentar un poquito más a moverlo porque no quiero romperlo, pero bueno. Mi razón principal por compartir eso con ustedes es que me gusta el mecanismo de este gabinete, es muy particular, y si se fijan voy a abrir la, pero presten mucha atención, voy a abrir la tapa de la máquina y miren lo que pasa con la máquina mientras abro el gabinete, miren, si vieron eso, se levantó solo, obviamente para la antigüedad y el tiempo en el que lo hicieron esto va a haber sido pero una maravilla. Tengo gabinetes que he visto y uno que he comprado recientemente de la marca Singer que no hace esto, pues básicamente abres la tapa, en las otras máquinas abres la tapa de aquí, la abres y mueves esta pieza para atrás y levantas la máquina con tu propia mano de adentro para afuera y lo vas acomodando con la tablilla, pero este me fascina el mecanismo que tiene porque no tienes que hacer nada de eso, básicamente abres la tapa, ya está, la abres y la máquina va levantándose sola. Voy a hacerlo a lo contrario, en reverso para que vean lo que pasa, miren. No sé ustedes, pero para la antigüedad esto fue una maravilla, me encanta este mecanismo y pienso si puedo intentar hacer esto en mis otros gabinetes porque me encanta la facilidad con que puedes sacar la máquina sin ningún problema y sin hacer mucho movimiento la sacas y ya está, ya la puedes usar. Tristemente esta máquina es una marca que no he escuchado antes, Improved Eldridge Rotary y tiene bonitos stickers o logos de la máquina, pero es bastante antiguo, entonces este es un mecanismo, se utiliza la correa o la correa pues para mover el mecanismo y si se fijan hago esto y si se mueve, o sea está suave la máquina, si no está trabada, si tiene un poco de lubricación o algo, lo que queda es suficiente para poder moverla, no tiene mucho problema. Puedo hacerlo con un solo dedo, entonces si está, o sea si se puede usar. El mecanismo de la bobina es vertical, entonces ahí es donde va la bobina, bueno yo le llamo bobina porque casi bobina el hilo, o sea no es otra cosa, pero en muchos otros países tienen diferente nombre. Mis respetos a todos ellos, simplemente yo lo conozco como bobina y si tienen una idea de cómo se llama pues me ayudan, les agradezco también. Entonces aquí está el cobertor de mantenimiento de la parte de la aguja y pueden ver tiene un tensionador sin número, solamente al tacto para ajustar la tensión o qué tan duro el hilo está, la tensión del hilo para poder coser. Entonces pues comparto este video con ustedes por si encuentran o ven algo parecido y ustedes quieren tener una mesa de escritorio o algo. Esto no sería mala idea porque lo puede usar. Voy a intentar poner la máquina en condicionamiento nuevamente y si lo puedo hacer, mi meta es vender la máquina pero quedarme con el mueble. Porque ese mecanismo me puede servir para poder replicar o usar una de mis máquinas y tener este mecanismo. Tengo otra máquina de la marca Singer, pero ya me di cuenta de que estos orificios no coinciden ni aquí ni atrás en los ganchos de la máquina. Entonces tengo que hacer una adaptación o cambiar esta madera por algo o cortarla un poco más para que pueda entrar la otra máquina que yo quiero que se quede en este cabinete. Me encantaría quedarme con esta máquina si es que la puedo arreglar, pero como ustedes saben yo hago estos tipos de videos y proyectos para poder revender o en inglés como le dicen para hacer un flip. Y eso me ayuda mucho a mí a poder seguir haciendo más proyectos y buscar porque si hay muchas personas que coleccionan este tipo de máquinas aún para tenerlas guardadas nomás y o usarlas también. No sé qué tan popular sea esta marca, pero pues por el mecanismo del gabinete yo sé que a mí me encantó, aunque no sea de marca, pero me gustó mucho. Comparto este pequeño video y nada más voy a darles un close up o un poquito más cerca para que puedan ver cómo la máquina es. Y se den una idea de lo que están viendo, si alguna vez lo miran en el internet y tienen algún problema o dudas en cuanto a la máquina, pueden saber lo que están viendo. Y otra adaptación que puedo hacer e intentar hacer es, si esta máquina quedara inservible o simplemente no trabaja como debería y no se puede arreglar, voy a quitar esta llanta. El mecanismo de aquí sale para atrás, quitando el tornillo aquí, y poner esto en una de mis máquinas para convertir una de mis máquinas a sistema manual. El sistema manual es un poco más, en cuanto a fuerza es un poco mejor, porque ya no está dependiendo de un motor pequeño para hacer fuerza y puedes tener un poco más de fuerza en esta máquina para poder atravesar materiales más pesados como el cuero. Pero si tiene motor, a menos que sea un motor grande y con fuerza, esta máquina sí lo hará, pero va a ser un poco, se va a trabar muchas veces y va a ser un poco, vas a batallar mucho para hacer eso. De algunos videos que he visto de otras personas que han hecho ese cambio, ellos han utilizado un motor más grande, dejando la máquina intacta, o han hecho sacar esto de otras máquinas, porque muchas máquinas son intercambiables. Si tú eres familiarizado puedes confirmar esto, de que hay muchas cosas o partes de las máquinas que se pueden cambiar a otras, no todas las partes, pero la mayoría. Entonces, como a mí me gusta este mecanismo del gabinete, pues voy a usarlo con otra máquina que no es de esta marca. Y eso es todo, pues. Gracias amigos, una vez más termino este video y pues por favor suscríbanse y denle like a mis videos. No les cuesta nada, simplemente me ayudan a poder crecer mi canal y poder tener más videos como este. Los likes y las suscripciones me ayudan mucho a poder tener más contenido y que YouTube también me recomiende con otras personas. Pero si no hay likes y no hay suscripciones, mis videos van a estar ahí, pero no van a tener mucha presencia. Les agradezco mucho, este es RandomX y estaremos con una actualización del otro video en cuanto a esta máquina y qué es lo que pasó con ella.